Bueno, la verdad que venimos haciendo un recorrido mixto, por un lado, por supuesto, todo lo que significa los barrios, la descentralización de Roca, porque a veces uno piensa que Roca es solamente el centro y es mucho más que el centro. Es una ciudad que ha crecido mucho, pero de manera desordenada, hay mucha falta de servicios. Esa falta de servicios se transforma en algo muy hoy coyuntural para el vecino que no tiene agua y vecinos que no tienen agua hace 7, 8, 10 o 15 años, marca realmente un deterioro muy importante, pero también esa misma agenda la llevamos al sector privado, que es en definitiva también el que nos interesa para que se generen nuevos puestos de trabajo, que hoy en Roca es recurrente escuchar en gran parte de los jóvenes que no tienen un lugar donde empezar a trabajar, donde poder empezar sus primeras armas en una relación laboral. Y bueno, este vínculo realmente nos lleva también a pensar que tenemos un parque industrial 2, que todavía está completamente parado desde hace más de 10 años, solamente tiene un cartel y no tiene sus servicios, y que el parque industrial 1, que es algo emblemático de Roca, donde tenemos empresas muy reconocidas, que históricamente uno puede ver, también carece de esos servicios, y pensando mucho en la infraestructura que necesitan industrias alimenticias, porque hoy tenemos panaderías, fábricas de chacinados, fábricas de especies, donde en algunos casos, inclusive todavía están sin gas, es un parque industrial que tiene calles de tierra, y esto pensemos que en una industria alimenticia la tierra es contraproducente, entonces por ahí se generan determinados requisitos ambientales o de salubridad desde la gestión municipal, y es entendible, pero por otro lado los servicios básicos no están para poder darles ese marco realmente de higiene que le quiere dar a un parque industrial que realmente es de servicios y además industrial. Principalmente me parece que lo que la gente dice es basta, basta al estar aislados, basta al no poder dar la cara, basta al tener miedo de ser protagonista, y se van a sumar cientos de vecinos extrapartidarios que están completamente por fuera de los esquemas políticos, y se van a ver representados en una lista, pero también en esto no era ser un gran frente electoral, porque hemos visto también lo que ha sucedido a veces con los frentes electorales a nivel nacional, que todavía se siguen discutiendo internamente cuáles son los objetivos que tienen, acá era entender y respetar su identidad, respetar su proceso identitario, del volverle al Consejo Liberante un protagonismo que hoy a lo mejor no tiene, porque termina siendo prácticamente una escribanía donde se pasan los proyectos solamente para que sean aprobados, y me parece que tiene que tener un rol de contralor del Ejecutivo, de hacer las correcciones necesarias que a veces el Ejecutivo no está dispuesto a hacer, o hasta inclusive los modelos de gestión, tener un Consejo Liberante participativo que tenga una mirada integral de la sociedad que a lo mejor no tiene, y me parece que eso hoy muestra las caras que en estas colectoras se van a encontrar con muchos vecinos, con muchos ciudadanos a pie, que no militan en ningún espacio político, pero que tienen vocación de servicios desde el lugar que les toca, y esto es desde el comercio, desde las necesidades barriales, desde la discapacidad, desde lo que significa hoy un deporte social integrado, y desde la salud, y me parece que esto es muy sano, de la cultura, el medio ambiente, hay muchos vecinos que quieren poner su granito de arena, y lo van a hacer de manera hoy, inclusive poniendo y exponiéndose personalmente. Esto marca un gran cambio. Acá en Roca hoy lo que se está buscando es que la gente se involucre, algo que había quedado completamente por ahí, hasta impensado en la sociedad, bueno, creo que hay un modelo agotado que marca que también esto de estar desintegrado con la provincia, más allá de un color político, más allá de una persona, creo que lo que sí significa es que cuando uno ve el deterioro y se discute el tema de aguas, cloacas, netamente a partir de cartas de documento, a través de notas en los diarios, o a través de eso, cansó a la gente, la gente dice basta, y hoy se involucra a partir de este modelo donde se hace una apertura, donde se invita a los vecinos a participar, y eso va a estar demostrado el 12 de marzo cuando el electorado pueda encontrar muchos referentes de nuestra ciudad en una misma mesa. Creo que tenemos vínculos con muchos vecinos, demostrándole que tenemos un vínculo distinto, que queremos cambiar esa metodología de gestión. De por sí mi perfil siempre ha sido más gestionador que inclusive de incursión política, y me parece que hoy tenemos que ir por ese camino. Vemos hoy las discusiones inclusive que tiene el propio sector político del municipio internamente. O sea, se están discutiendo cosas todavía muy internas. Imaginemos qué lejos estamos de grandes acuerdos. Entonces creo que Roca no puede perder ese tren de los grandes acuerdos, de empezar a pensar cosas en las cuales tengamos soluciones para los vecinos y no soluciones para los partidos políticos. Me parece que ese es el gran cambio, y eso lo vamos viendo en cada lugar y en cada rincón de nuestra localidad, al cual nos exponemos y nos sometemos a debatir esto, con respeto, sin agravios, sin echarnos culpas, sino hacernos cargo, que me parece que es lo que está demandando el vecino hoy.